Sabe Dios los años de mis pies sobre estos campos No pierdo el camino ni las fuerzas para andarlo Para cuando viejo yo me sienta a imaginarlo Cuantas emociones los sentires de mi pueblo Lantos en arpegios removiendo los recuerdos Vinos en mi sangre de cantor y guitarrero Quierando legarme las alugas con el tiempo Y vuelo en mi ranchito y orgulloso aquí me quedo Hombre fue mi infancia y ahora niño yo me siento Muchísimas gracias a los músicos de todo corazón Muchísimas gracias Gracias a ustedes por acompañarnos todos los domingos En este nuevo horario de 20 a 22 Horario central por CN23 para toda la República Argentina Seguimos desde este rinconcito querido de la patria Esto es Luque, provincia de Córdoba Las preguntas chicas y a ustedes en sus casas saben que ahora La cuarta ronda es por todos los temas No está nada dicho Recordemos que Lucas, Luz y Sharon tienen tres preguntas correctas Bueno, ha fallado un poquito Silvi Pero bueno, no está nada dicho Falta una ronda Los cuatro jóvenes son ejemplos por seguir Los cuatro que han estudiado y bastante sobre el tema Y seguramente van a llegar muy lejos Vamos a recordar todos los temas Enfermedades hídricas, rocas de aplicación, energía, un dimotriz Todos los temas Bien, Sharon, el director Alejandro Vaca ha dejado la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 ¿Por cuál te decides? Por la 1 Uñate Veamos ¿Qué dice? Virus transmitidos por el agua Interesante Sí La pregunta es ¿En qué lugar del mundo, Sharon Se registró un gran brote de hepatitis Transmitido a través del agua? Nueva Delhi India Texas Estados Unidos Bangladesh O Asunción Paraguay Tienes 30 segundos Y todo Luque contigo Tiempo, Sharon Nueva Delhi Correcto Muy bien, Lut ¿Preparada? Sí Son cuatro jóvenes estudiosos ustedes Bueno, Capilla del Carmen contigo Ya quedó la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 Dos Duquesa Veamos cuál es el tema Historia de la energía undimotriz Lut ¿Desde qué año, te pregunto El Instituto Oceanográfico de Mónaco Oceanográfico de Mónaco Utiliza una bomba accionada por las olas Para elevar el agua a 60 metros 1886 1886 1921 1958 O 1975 30 segundos Lut Todo Capilla del Carmen contigo Tiempo 1921 ¡Correcto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parejita está la cosa! ¿Qué tal, Silvi? No me puedo ir con esa sonrisa No me puedo pasar tan estudiosa Que no te han tocado No tuviste suerte, Silvi 3, 4, 5 y 6 ¿Cuál te decís? La 5 La 5 La 5 El yeso A ver Muy seria se pone Te pregunto, Silvi ¿A qué temperatura el yeso Pierde toda el agua de su composición? Transformándose Ah, mirá, ya dijo que sí En anidrita Compuesto que no tiene utilidad 100 grados centígrados 128 136 163 ¿Cuál? ¿Cuál? 18 grados se pierde toda la hidratación del yeso El calcinado 163 La culpa es mía que no te di el tiempo tampoco No te di el tiempo Y vos estabas tan segura, eh 163 Es correcto esto que está acá Porque yo no lo sé, eh ¿Es correcto, directora? Es correcto Bueno, ¿qué tal, Lucas? Tres chicos que estudiaron, ¿no? Bueno, Lucas Te han quedado las 3, las 4 y las 6 ¿Por qué te decides, amigo? Por la 3 Tricoto La elaboración del cemento La pregunta es ¿Qué porcentaje de calcita Debe contener una adecuada mezcla Para la elaboración del cemento pornas? 75% 85% 90% O 95% 30 segundos Tiempo Acá tiene que pensar 95% ¿Cuánto? 95% 75% ¿Vos la sabías, Silvia? Sí, pero... Sí Pero necesitaba en 85% Era menos que 95% ¿Vos la sabías, Luz? Sí Bueno, hacemos un suspenso Veremos ustedes en sus casas Qué piensan En todo el país Inmediatamente Después sabremos si hay Y hay Seguramente Un semifinalista o dos No lo sabemos Yo no llevo tantos los numeritos No cambie de canal, por favor Deje en mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago De dentro se vivo solo Por la calle de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mati amargo mal cebado Tu llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Y en la madre de contarte Lo mucho que te he añorado Coto Coto Una empresa 100% argentina Que ha sabido crecer Al ritmo del mundo actual Y ofreciendo la mejor calidad Al mejor precio Coto Es más que supermercados Es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto Yo te conozco Ahora Conocenos vos Otec Proveedora de tuberías de PRFB Para los grandes acueductos Río Colorado Treleumadrin Y Centro Oeste Santa Fecino Entre otros En pleno corazón De Termas de Río Hondo Hotel Los Cardones Lo espera para disfrutar Del placer Y la relajación Coto Ediciones CICUS Libros para una cultura De la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar Confitería La Santa Teresita Caterings institucionales Organización de eventos en general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Hotel Milán 60 habitaciones y departamentos Con la mejor atención Hotel Milán Su lugar en Buenos Aires A metros de Avenida Corrientes La Magistral Fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 Otoyo Ubicado en Belgrano 1825 En el Barrio de Congreso Es un lugar que alberga Un pedacito de España Un restaurante Para ir y volver Ubicado en pleno casco histórico De Buenos Aires Reino del Plata Hotel Boutique Reservas online O llamando al 011-5272-4000 Status La mejor comida típica del Perú En Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Editorial Santa María Presenta su colección Docentes y agentes de pastoral Libros que promueven La espiritualidad Y el bienestar del hombre Editorial Santa María UDA Al servicio del trabajador docente Y en defensa de la educación pública Chamonix Posada de montaña Descubra un lugar pensado Para gente que no quiere pensar en nada Circuito de spa Relajación de cuerpo y espíritu En Villa General Belgrano Córdoba Calidad de vida En estado puro Gargola Ediciones Un sello con más de 15 años de vida Apoyándose en su colección Modelo para armar Con más de 60 clásicos de la literatura Con traducciones propias Y prologados por escritores y especialistas Trabaja en la elaboración De un catálogo abierto De autores nacionales reconocidos Y escritores de la nueva generación Hotel del Piemonte Habitaciones con baño privado Aire acondicionado Wi-Fi Restaurante al público Salas de reuniones Y todas las comodidades En Luque Córdoba Hotel del Piemonte Nací con la suerte De vivir en este suelo Y voy cosechando Paso a paso Tantos sueños Mientras que en mi rancho Envejezco con el tiempo Hijo de los montes Y del pago Soy sachero Barbal vegetales Los quebrachos Mis abuelos Fuertes milenarios Son guardianes De mi pueblo El equipo de producción Me ha dado El resultado final El veredicto Y estamos Siempre hay que decirlo Aquí en Luque Provincia de Córdoba Con cuatro jóvenes Muy estudiosos Para toda la República Argentina Por CN23 En este horario Los domingos Ahora Y participaron Y vamos a saludar Y a brindar con cada uno de ellos El arañado Lucas Silvi También de Luque Muy estudiosa Luz De Capilla del Carmen Y Sharon También de Luque Muy estudiosa Cuatro jóvenes ejemplos Por seguir Pero eso es un juego No es el ingreso A la examen Voy a dar un examen Para ingresar a la universidad No La intencionalidad Del programa Es que Bueno Vean algo nuevo Estudien Que les va a quedar Para toda la vida Más allá de los resultados Si fuese por mí Y ustedes en sus casas Digan Jorge Los cuatro A la final Pero no Por decisión Del equipo de producción Y por el puntaje Se ha determinado Que A la semifinal Pasan Pasan Sharon Casas De Luque Córdoba Y Luzmila Bacczoni De Capilla del Carmen Córdoba Bueno Vamos a hablar Con los cuatro Y en principio Voy a hablar con Silvi Esta encantadora Jovencita Que tiene Que tiene un gran futuro Que ha estudiado mucho Que tiene un sentido De la amistad Muy importante En la vida Que es amiga de Sharon Así que Silvi Tu saludito final Tus agradecimientos A quien consideres Quisiera que me digas Si te tratamos bien o mal No Primero y principal Muchísimas gracias Por abrir las puertas De esta posibilidad Una experiencia para crecer Yo digo que Todos aceptan la vida Por A mí me dijo El profe ¿Querés estudiar esto? Sí Le digo Total es para aprender Y Pasarla bien Con los chicos Conocí una chica De mi zona Y otro chico De mi zona Así que Felicitaciones a las chicas Que estuvieron muy bien Y bueno Les deseo lo mejor Qué bien Qué uso correcto Del lenguaje Que hace Silvi Cómo te destacás En eso Qué vas a estudiar ¿Me habías dicho? No, no dije No dijiste Ahora Pero estoy entre varias cosas Medicina Administración de empresas Por ahí Bueno Una gran médica argentina Ojalá Que con el uso correcto Del lenguaje Que haces Vas a poder orientar A tus pacientes Correctamente Y fundamentalmente Siguiendo con mente Esa sonrisa Va a curar Va a ayudar Te va a ir muy bien Además Me pregunta otra vez La directora Si te crees Además del estudio Que haces Como si no tuvieses Tiene poco tiempo Escuela técnica Hago muchas cosas En mi vida Así que ¿Muchas cosas en tu vida? Sí, soy bombera Hago folclore ¿Era un bombero? ¿Bombero voluntario? Sí De acá De la localidad No, vení Párate ahora Vení acá Yo te voy a premiar Vení acá Vení, vení No importa No le des micrófono No le des micrófono Hablá fuerte conmigo Mirá cómo voy a ser yo Yo hago así Vos me hablas aquí No, no Vení Acá Esperá cachito Esto me interesa Como nota Mirá cómo es la vida Escuchame Vos has dicho Que sos bombero Mirá La directora Te acerca el micrófono A ver, próbalo Hola Sí Muy bien Estudio todos los viernes Y sábado Los bomberos En una carrera de dos años Empiezo a los 16 Hasta los 18 A los 18 yo me recibo Y salgo a todas las intervenciones De la zona ¿Pero qué es? ¿Un bombero voluntario? Sí, voluntario No es pago Es por mi propia voluntad Hace los nueve años que voy Y bueno También hago folclore De los cinco Trabajo Y hago piano A veces ¿Cuándo tenés 16? 16 años ¿De qué trabajás? Por mi propia voluntad Al frente de mi casa ¿Qué es eso? ¿De qué salgo? No A veces limpio Y a veces Trabajo ahí En negocio Trabajás en En una casa de familia En tu casa ¿Limpiás una casa de familia? Claro Empezó como para Junta plata Para un viaje Y después Y después No sé Uy, qué ejemplo Para todos los chicos del país Esta piba Así que vos ¿Bombero? ¿Bombero? ¿Folclore? ¿Folclore? Me gusta el piano A veces ¿Te gusta el piano? ¿Limpiás casas? Limpio, sí Bueno Estudiás ¿Estudiás? ¿Estudiás? ¿Estudiás brillante? ¿Hablas bien? Sí Me va bien en el colegio No, querida Vos sos una ganadora lejos ¿Qué más haces? Ah, también El lunes estoy en un parlamento En Córdoba En Mercosur Me han elegido Así que también estoy en eso Es un progreso No te vayas Vení, vení Ah, todo Bueno En los cuatro años Del secundario Salí mejor promedio Asistencia perfecta No Vos sos bonita Trabajadora Simpática Tenés Y yo te voy a preguntar A los 16 años Una pregunta Extraña Siendo tan jovencita Aunque vos lo demostrás Yo no te debería preguntarte Lo que te voy a preguntar Porque vos Sos eso Vos disfrutás eso ¿Qué es la vida? Ay Ahora a mi edad Es muy complicado Decir esa Responder esa pregunta Pero la vida es Es hoy Vivir el momento El presente Disfrutarla Tenés personas Yo siento que Tengo personas maravillosas Al frente mío Acompañándome Siempre Es como que ¿Qué es eso? ¿Quiénes son esas personas? Mi familia Amigos Tengo como mamá segunda Papá segundo Hermana A vos de hija Te quieren tener en querer Todos Todos los argentinos También Bombero Bombero Hay algo más hermoso Bombero Tengo mi papá Que es bombero También Y bueno Toda mi familia Bailamos folklor Tomo todo Tu papá bombero Un abrazo enorme A tu padre bombero Bueno Serán dados Te felicito de todo corazón Muchísimas gracias Que hija divina Que tiene el padre Que argentino divina Que sos Bombero A mi me conmueve Mira si hay algo Que me conmovió Desde niño Tenía 7 u 8 años Y hubo un incendio Entonces Gritería hora de noche Salí corriendo Y veía a los bomberos Vi trabajar a los bomberos Lo conté muchas veces Por televisión Y para mi es un bombero Es un héroe Era mi héroe Era Y un bombero voluntario Es mucho más Mira estaba Yo tenía Un departamentito En la costa Atlántica Argentina Y estaba Un señor Un chico Arreglándome una lámpara Está Isabel Mi mujer ahí Que está Isabel Me estaba arreglando la lámpara Estaba borriendo una escalera En el medio del living De repente No me había dicho nada Suena una sirena Salió corriendo ¿Dónde voy? No sé Me dejó colgado la lámpara Volvió mucho Y fue a apagar un incendio Fui a hacer algo que vos tenés en tu corazoncito Fuiste a brindarte un servicio a otro Fuiste a salvar vidas A apagar incendios ¿Te puedo dar un abrazo? Sí Espera un cachito Vos ya has dicho todo Te puedo dar un abrazo Un ejemplo Para todos los jóvenes argentinos Y para todos los argentinos Ahora sí Lucas Mira Lucas Vos hiciste un papel tan extraordinario Yo creí que ganabas vos Tu saludo final Lo que te ha dejado el programa Lo que te ha dejado Lo que has estudiado Has estudiado un montón Pero bueno Así esto es un juego Bueno Muchas gracias Primero por mandar la invitación De mi colegio Y bueno Agradecerle A la directora Que me acompañó Y a toda la gente Que me ayudó a estudiar Y la verdad que Antes de agarrar las hojas No sabía No sabía de lo que se trataba Y después Mientras estudiaba Por ahí uno dice Que no le va a servir Pero siempre te sirven las cosas Y bueno Y te dejo en enseñanza Y saber cada día un poco más El tonito y el timbre De un chico humilde La grandeza De la humildad que tienes Contame cómo es Tu familia si quieres Bueno Estaba compuesto por Mi mamá y mi papá Están separados Y en mi casa Vivo con mi mamá Y en la casa de mi papá Y mi otro hermano Muy bien Vas a lograr todo En la vida de Lucas ¿Qué has decidido estudiar Amigo mío? ¿Me has dicho? Todavía no sabía bien la carrera Pero es del ramo de informática Bueno Vas a ser un gran licenciado En informática Vas a ser un gran ingeniero En informática Vos Vas a lograr Toda la felicidad del mundo Te lo digo yo Que no soy brujo Es mi deseo Que sale de acá En la vida No solamente Queda algo acá Bueno chicas Rapidísimo ¿Ya no empezabas a ganar vos? La verdad que no me lo imaginaba Yo al principio Muy bien Yo al principio No tenía pensado venir Porque tenía mucho miedo Nunca había participado En algo así Y nos habían elegido A mi amiga Silvi Y a mí La verdad que yo se lo dejé Para ella Porque no me tenía fe ¿Qué amiga te echaste? Vos debes ser un ángel Como esta chica Sí Por algo son amigas La verdad que yo la admiro Porque como yo la conozco De hace muchos años Es eléctrica Por decirlo así No se sienta un rato Vive estudiando Trabaja Hace todo Y nosotros dijimos Vamos a venir Vamos a jugar en contra Pero no tiene que pasar otra cosa Vos vas a llegar lejos Pero esta chica va a llegar muy lejos Sí La verdad que sí Porque el crecimiento Es producto de la adversidad Silvi Las veces que le he sentido De decir Que no Que no me sale Tomen esas lágrimas No es sensacionalismo De emoción Y de agradecimiento A la vida de Silvi Señor director Tomen esas lágrimas No se lo digo yo Si no se lo decimos todos Que le dé para adelante Porque Es una gran persona Y Tiene mucha capacidad Bueno ¿Qué te ha parecido todo? Muy lindo Yo no pensé llegar hasta acá ¿Y los temas que te hemos obligado a estudiar? No, no me obligaron No te obligamos No, muy lindos temas Aprendí bastante Porque había temas que no los habíamos tocado Porque no los tuvimos de materia Y aprendí mucho Bueno Tu saludo final a quien quieras Tus agradecimientos Y tus palabras finales Agradezco Te vamos a brindar Con agua pero vamos a brindar No, muy lindo el programa Gracias a todos ustedes Por invitarnos A la profe Que me busco Nombrá la profe Es el nombre Daniel Álvarez Muy buena profe Y A mi familia Que me apoyó En los estudios Y toda la gente que me ayudó Muy bien Muy bien, Sharon Un aplauso ¿Qué tal, Luz? Bueno Tan estudiosa, Luz Yo te pregunté Dónde habías nacido, ¿no? Sí Bueno ¿Qué te ha parecido todo esto? Una experiencia maravillosa Una gran oportunidad para mí Para el colegio Para todos Están estudiadas ¿Te vas a hacer amigas De ellas y de Lucas? Sí Ya somos amigas Ya se hicieron amigas ahora Son muy buenas personas Y de Lucas también Que es re estudioso Son muy buenas personas También hablar con personas como él Buen tipo Va a llegar muy lejos en la vida Y muy estudiosa Todos van a llegar muy lejos Todos Son muy buenas personas ¿Qué te parecieron los temas que has estudiado? ¿Qué te quedó? Interesantes Muy interesantes Y aprendí muchos de ellos Mucho, mucho Tus agradecimientos a quien quieras A los profesores que me lo dijeron y confiaron en mí Que me dieron esta gran oportunidad Que me calmaron porque tenían un miedo terrible Pero mirá que amigas te ganaste con una sonrisa como vos Sí Y que me alentaron Que me dijeron que yo podía Y gracias a mi profesora Diana Profesora Diana querida Sí Que me está acompañando Y que me ayudó a estudiar Y que estuvo siempre Así que muchísimas gracias Bueno Felicitaciones Gracias Bueno, tenemos que brindar por la vida Brindamos con agua Y el agua es un vital elemento Van a venir por el agua en el mundo En nuestro país Bendito Vamos a brindar con agua por ahora Seguramente nos vamos a ir en alguna gaseosa Tal vez más adelante Brindamos por tu familia, Sharon Por la tuya, Luz Por la tuya, Silvi Por vos, Lucas Brindamos por Luque Brindamos por el futuro de Luque Por el futuro de Camilla del Carmen Por el futuro de Luque Por el futuro del Arañado Con chicos como Sharon Como Luz Como Silvi Y como Lucas El futuro está asegurado Y qué lindo es decir Por la vida Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau Como Jesús Por la tuya, Silvi Por la tuya, Silvi Por la tuya, Silvi Por la tuya, Silvi CC por Antarctica Films Argentina